Esa jugadita expresamente la tenía preparada para Oriente, pero no salió por el tema de resultados, otras cosas. Y bueno, ayer justo contra Blooming vamos ganando y ya al minuto yo, bueno, tengo que empezar a hacer el show porque se nos van a venir encima. Y ellos, jugá con la mente rival, ¿ves? Ahí está, ahí está el bailecito. Para, para, por favor, ¿cómo es el pasito? Te enseñaré. Mirá, no, 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 no. No, justo. Dale, 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 Guille. No, digo, me levanto yo porque, a ver, vamos a hacer todo lo posible. No, porque hay otro, hay otro del camarín que lo vas a mostrar en serio, ¿verdad? Espera, el del camarín lo intentó hacer, Eric, aquí, mira, parecía una tabla. No, qué vergüenza. Sonaba, póngale, por favor, el sonido. Joey, 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 Joey. ¿Cómo sería? Y además, para provocar al rival, pues tenemos que aprender también los ojos. Por ejemplo, en esa jugada yo le dije a Moreno, hoy la voy a hacer. Y yo, yo llego, entonces vos llegas, cintura, move, ra. Y tí, tí. Es como bailar un poquito salsa. En la cadera. Sí, tí, tí, cadera. Yo no tengo ese ritmo, pues. No tiene la salsa ahí en el hombro. No, yo tengo los ojos, no, no. No, no. O sea, como, mira. Vos llegas, primero move, ra. Adelante, para atrás. Ah, ok. Y mueves, primero esto, luego eso. Acá, mostrás acá, adelante, mostrás acá, adelante. A mostrás acá. No le dé la pelota. Y el hombro no entra, solo que a mí no me sale.